te damos la bienvenida a este nuevo mundo tecnológico si quieres formar parte de la nueva sociedad digital conectada a la blockchain te ofrezco la oportunidad de que seas miembro de esta gran comunidad internacional llamada one ecosystem somos una plataforma que nace en la unión europea y se expande en sus inicios por toda china asia áfrica y ahora está en toda latinoamérica 194 países están conectados al corazón del proyecto que es la educación financiera online tenemos una gran variedad de módulos educativos en vídeo full hd donde profesionales del tema nos hablan sobre 1 el mundo de las finanzas y el fin de 2 fores y técnicas de trading 3 legalidad de las criptomonedas 4 tecnología blockchain y criptografía 5 kit anti recesión para estar preparados 6 gestión de riesgos y análisis econométrico 7 estrategias comerciales entre otras tenemos el primer y comer que opera sobre el protocolo de terium y acepta criptomonedas y pagos en fiat llamado del checker activa tu cuenta de forma gratuita dando clic en la descripción del vídeo y comienza a educarte sobre las tecnologías emergentes de la cadena de bloques y el mundo financiero actual para que estés preparado y puedas liderar el mundo digital del mañana al entrar con una cuenta de novato llamada rookie en inglés puedes registrar tu negocio y empezar a vender tus productos y servicios a nuestra comunidad pero si compras algunos de los módulos de educación que tiene el ecosistema te vamos a enseñar en este canal todo lo relacionado a la minería del token rc20 llamado one gracias a la promoción especial de fichas que nos brinda el ecosistema podemos minar junto a la compañía esta moneda digital que ya se utiliza en más de 47 mil comercios afiliados en del checker puntocom alrededor de todo el mundo acompáñanos en este poderoso proyecto y seamos pioneros del desarrollo de la nueva economía digital que se está construyendo sobre la cadena de bloques o mejor conocida en inglés como blockchain y que dará paso a la web 3 en la descripción de este vídeo te dejo las llaves para que entres a one ecosystem ahora puedes formar parte de esta nueva sociedad digital que tiene millones de usuarios muchas gracias por su atención